Esto nos da pie también para explicar qué pasó hoy en los tribunales de Villa Constitución con respecto a la causa por la muerte de Lisandro Tutti Acosta. Recordemos, primero, qué fue lo que ocurrió. Todavía hay detalles que obviamente no están claros, por eso han pasado ya prácticamente dos años y medio sin que se logre una condena efectiva con los imputados. En principio eran tres y ahora pasó a ser uno, y es que la investigación avanza en el sentido que hoy le ha dado la Fiscalía. El 20 de junio de 2017 se da en la madrugada de ese día un incidente dentro del boliche Lolita por calle Salta, casi Rivadavia, entre, en este caso, la víctima, Lisandro Tutti Acosta, un amigo suyo, Federico López, y otras tres personas, Jesús Sauretti, Nicolás Durán y Sebastián Sebey. Como consecuencia de ese incidente que se da dentro del boliche, que aparentemente es porque uno de ellos derramó un vaso de cerveza sobre los otros y esto generó un altercado. Poco después, cuando salen del boliche, cada uno se va en su vehículo. Sauretti, Durán y Sebastián Sebey en un Volkswagen Gol que conducía Sauretti. Y Lisandro Tutti Acosta en su motomeles Q a 150 que llevaba por acompañante a Federico López. Aparentemente toman por calle Rivadavia, continúan por calle Rivadavia hacia el sur, salen a la avenida San Martín por calle Catamarca y allí se da lo que todavía no queda claro. Aparentemente, los dos vehículos, moto y auto, van a la par, según había declarado López. Lo que pasa es que Federico López declara una cosa primero, después declara otra completamente contraria. Pero ellos siguen al automóvil y le arrojan una piedra que rompe la luneta trasera. Esto también lo dice hoy la abogada defensora de Sauretti, la doctora María Florencia Suárez. Y allí se da el choque entre la parte izquierda del automóvil y la moto. Como consecuencia, Acosta cae, sufre lesiones que el 18 de febrero del 2018 terminan por causarle la muerte cuando estaba internado en el hospital de emergencia Clemente Álvarez de Rosario. Aquí lo que faltan son testigos que permitan dilucidar exactamente qué pasó en ese momento si Sauretti, que conducía el automóvil Volkswagen, le tira el auto encima a la moto. Si como consecuencia de haber arrojado ese proyectil al automóvil es que se produce la mala maniobra porque el conductor se ve sorprendido, sobresaltado por esa situación. Si fue la moto la que intentó bloquear al automóvil. Todas cuestiones que hoy no quedan claras. En principio, apenas había sucedido este hecho, que tiene como agravante en su momento y causó gran malestar en la sociedad, que las cámaras del sistema de monitoreo urbano del municipio no funcionaran justo esa mañana y por lo tanto no hay imágenes que revelen exactamente qué pasó. Pero en aquel momento la fiscal le imputa a Sauretti, a Cebey y a Durán un homicidio en grado de tentativa. Avanzó la investigación, no se lograron reunir pruebas suficientes que demuestren que hubo intención de Sauretti, de Cebey y de Durán de causarle daño a Lisandro Acosta. No se consiguieron las pruebas, no significa que esto no haya sido así. No hay pruebas por ahora que así lo certifiquen, por lo menos la fiscalía entiende que no hay pruebas suficientes. Y por eso hoy realiza una recalificación de esa primera imputación de homicidio en grado de tentativa y lo califica como homicidio culposo en accidente de tránsito. Es decir, se dio la muerte de Lisandro Acosta sin que quien conducía el automóvil, que era Jesús Sobretti, quisiera causarle la muerte, ese impacto que se da entre la moto y el auto. La fiscalía dice entonces, para nosotros es un homicidio culposo en accidente de tránsito. Culposo significa que fue sin intención, sino sería doloso. Por su parte, el abogado que representa a la familia Acosta, el doctor Damián Vélezzi, abogado por la querella, dice, para nosotros es doloso y nos basamos en que además habría existido una agresión posterior al momento del choque de parte de quienes viajaban en el auto hacia Acosta, que estaba tendido en el piso por la caída de la moto. ¿En qué se basa para decir esto? En que la médica que recibe a Acosta en el hospital de emergencia Clemente Álvarez, dice que presentaba un hematoma en el ojo izquierdo compatible con un golpe de puño. Y dice Vélezzi en la audiencia imputativa del día de hoy, los testigos que vieron el altercado en el boliche, tanto dentro como fuera, en ningún momento dicen que a Acosta le hayan pegado en el rostro. Por lo tanto, deducimos que ese golpe en el rostro ocurre después que Acosta cae de la moto. Es decir, los ocupantes del Volkswagen se bajan y le pegan cuando están en el piso. Esto interpreta el abogado querellante. La fiscal Analia Saravalli dice, la doctora dijo golpe compatible con un golpe de puño, lo cual no significa que sea efectivamente un golpe de puño. Y de serlo, no hay testigos que digan quién fue el que podría haber causado ese hipotético daño en el ojo con un golpe de puño. Por lo tanto, no tenemos forma de probar que realmente fue, como lo interpreta el abogado querellante, que hubo alguien que le pegó a Acosta. Nos quedamos con el homicidio culposo en accidente de tránsito. A su vez, María Florencia Suárez, la abogada defensora de Jesús Sauretti, dice, para nosotros, Sauretti está libre de culpa y cargo, no hay forma de probar que él haya golpeado a la moto intencionalmente. No se puede definir si la moto golpea al auto, el auto a la moto, y da cuenta del relato del acompañante de Tutti Acosta, que dice que él le arroja un proyectil al automóvil que le rompe la luneta trasera, y según la doctora Suárez, esto podría haber causado la mala maniobra que hace que impacte el vehículo conducido por Sauretti con la moto conducida por Lisandro Acosta. Esto último fue desestimado por el juez Ignacio Baca, que estuvo a cargo de la audiencia imputativa, y aceptó, en principio, la recalificación de la fiscal Analia Saravalli, y por ahora la causa queda como homicidio culposo en accidente de tránsito. Y por tal motivo, el único presente de los tres imputados en principio, que estuvo hoy en los tribunales, fue Jesús Sauretti, porque era quien conducía el automóvil. Y ya esto no implicaría entonces a Nicolás Durán y a Sebastián Cebeil. Pero como dice el abogado de la querella, Damián Vélezzi, ojo, que hay un contexto previo donde estas otras dos personas también habrían tenido una participación importante en los sucesos que ocurren dentro del boliche y que a la postre determinan que haya ocurrido la muerte de Lisandro Acosta. Complejo el tema, sobre todo por la falta de testigos y de elementos que realmente den un conocimiento cabal de cómo sucedieron los hechos. Tras esta audiencia imputativa que les acabo de resumir, Luna estuvo dialogando con Lorena Acosta, Lorena Paredes, la mamá de Lisandro Acosta, que se descargó en principio con algunos insultos una vez finalizada la audiencia y luego en un llanto incontenible. Un poco más recuperada después de esos dramáticos momentos, Luna habló con ella. La resolución no, sino que se cambió la carátula y ella nos va a estar comentando cómo se siente y qué pasó esta mañana. Bueno, cómo me siento, ni se dice, ¿no? Para mí fue una burla, una burla no solamente a mí, sino a todas las madres, a la sociedad. A mi hijo me lo amenazan afuera del boliche. Hay más de 10 testigos que amenazan de muerte a mi hijo con un cuchillo. Después ellos se van, mi hijo sale. Después que ellos se van, mi hijo sale. Porque uno de ahí le dijo, de los de seguridad, le dijo, anda, porque van a volver. Cuando va mi hijo empieza la persecución, porque lo empiezan a perseguir. Y a 10 cuadras lo chocan. Si se bajan o no a golpearlo, como no se sabe por qué no estaban las cámaras, eso es un agravante terrible, pero que fue intencional, fue intencional. No sé qué quiere hacer la justicia, por qué no se pone los pantalones, por qué no acusa a este asesino, porque es un asesino al volante, es un asesino de piel, de sangre, porque su padre también es un asesino. Porque hay otro caso de Martín. Que también lo mató y lo tiró como un perro afuera de la casa. Son una familia de asesinos. A mí que no me vengan a decir que mi hijo tenía la culpa. Que mi hijo emprendió la persecución. Donde mi hijo estaba asustado. Todos los testigos dijeron que estaba asustado afuera. Porque él no quería pelear. Porque él estaba fracturada. Tenía una fractura de clavícula. Que hacía dos meses se había caído trabajando. Porque trabajaba de cadete. Y se había caído de la moto. Entonces, a mí que no me vengan con esto. Porque yo no lo voy a permitir. Ni a la fiscal, ni al juez, ni a nadie. A mí me lo mataron y yo lo sé. Y él, mi hijo, lo único que me pedía justicia. Justicia. Ocho meses internado. Ocho meses estuvo. Postrado en una cama. ¿Entendés? Entrat y saliendo de... Sí, estuvo mucho tiempo luchando por su vida. Con varias operaciones. Justamente por... No fue un accidente. Con este hecho que realmente lo llevó a la cama de un hospital. Y luego a su muerte. Pero, como bien sabemos, ustedes estaban pidiendo justicia. Y no solo señalan a una persona, sino que son tres aquellas personas que piden su prisión inmediata. Mi hijo tenía lesiones de golpes en el cuerpo. Mandaron a una forense que ni siquiera entró a verlo a mi hijo como estaba. Cuando estaba en terapia intensiva. Yo tampoco me enteré. Ni me notificaron que había llegado una forense. Lo pedí. Volví a pedir. Vine hasta Villa. Porque yo me interné allá con mi hijo. Los ocho meses estuve allá. Entonces yo tuve que volver, venir, pedir a otra forense que nunca mandaron. Mi hijo tenía la cara desfigurada. Pero no tenía un golpe en la cabeza. Solo moletones. Que pensaron que él se había accidentado, que llevaba casco. Él no llevaba casco. Pero no tenía un golpe en el cráneo. En la cabeza no tenía un golpe. Porque su médula, la parte cervical, solamente estaba fracturada. Que eso quedó cuadripléjico, mi hijo. Ocho meses tirado en una cama. Cinco, tuvo una semana, le estuvieron estirando la columna con uno, con 40 kilos de peso. Mirando a la pared, mi hijo. El techo. No podía comer. O sea, esas cosas no la ven. Ocho meses estuvo sufriendo. Ocho meses estuvo agonizando, mi hijo. Agonizó ocho meses. Yo lo vi. Lo sufrí, lo lloré ocho meses. Con respecto a la audiencia de hoy, ¿qué novedades se puede decir? ¿Y cuál fue el fundamento de la justicia con respecto a este cambio de carátula? Bueno, el fundamento es que no había cámaras. Por eso no saben si se bajaron o no. Entonces es un homicidio culposo porque fue un accidente de tránsito. Pero sí, poniéndolo a Sauretti como autor del hecho de colisión. La abogada de él dijo que la culpa la tiene Lisandro. Como una moto va a chocar un auto. Es un rodado ameno. Mi hijo nunca le pudo haber tirado una piedra porque él iba manejando. Tiene embrague, tiene acelerador. Nunca pudo. Nunca a mi hijo le hizo daño porque tampoco les pegó. Ni afuera el boliche, ni en ningún lado. Por un vaso de cerveza. Que él me dijo, mami, yo se lo hubiese dado. Si me lo pedían. Es algo terrible. Porque todo el que conoce a mi hijo sabe que era muy generoso. Era buena persona. Muy buen amigo. Él nunca peleaba, no. Él salía a divertirse como todo adolescente. Como todos a tomar un trago con sus amigos. Pero esto no lo puedo permitir que hagan esto con la justicia. Que apañen a estos, porque los apañan. Apañan a estos asesinos. No se puede creer que tengan más derechos que nosotros. ¿Dónde se ve eso? ¿En ningún lado? ¿Acá? Basta, basta de matarnos a nuestros hijos. ¿Cuántos casos más hubo? Después de Lisandro, de golpe, de fuera del boliche, de piña, de botellazo. Basta. Basta. Yo tengo dos adolescentes. No quiero que salgan, no quiero que salgan, ¿entendés? Y ellos no tienen la culpa ellos. Tienen que ser libres. Y yo los tengo en mi casa cerrada porque no quiero que salgan. No quiero perder más un hijo. ¡Basta! Con respecto a los golpes y a la pelea, ¿se pudo aclarar algo al margen de que no estaban las cámaras y no pudieron ver esta discusión, esta pelea? No, de los golpes no se pudo. Ellos supuestamente, si las cámaras no estaban, ¿cómo podemos saber quién los golpeó? En el transcurso del boliche hasta el accidente hay 10 cuadras. En esas 10 cuadras nunca pararon. O sea, ¿dónde fue el golpe? Afuera del boliche no salió ni con sangre, ni con lesiones, ni con golpe, ni con nada. Afuera del boliche le estaba bien. Todos los testigos que estaban afuera del boliche, todos dijeron lo mismo. Lisandro no salió con ninguna lesión, con ningún golpe, ni con sangre en la cara. Y el golpe de puño, ¿dónde estaba? Los golpes que tenía en el cuerpo, ¿dónde se los hizo? Si él quedó tirado con esa fractura en la cervical. Tirado boca abajo. La moto al lado. Eso, el perito. ¿Qué dice? ¿Cómo puedes tener una fractura de médula si la moto estaba al lado? Para vos tener una fractura de médula es un golpe en seco, ¿dónde volás? ¿Qué cae primero en la cabeza? Él no tenía casco. Y al lado estaba la moto. La moto mirando para él, para donde estaba él. Estaba pegada a él. Nuevamente un pedido de justicia de parte de familiares, amigos y justamente madre. ¿Quién lo gendró a Lisandro Tutti Acosta? Sí, pedido de justicia. Vamos a seguir pidiendo justicia. Me mataron a mi hijo, mi hijo mayor. Mi bebé. Mi mañoso. Mi todo. Yo tuve ocho meses con él. Dejé todo por él. Y él lo único que me pedía era justicia. Mami, por favor. Que se haga justicia. No me hubiesen hecho todo esto. Así me dijo. ¿Por qué me dejaron así? Eso es lo que me decían. Yo no les hice nada. Y nadie fue a tomar una declaración. Siempre estuvo consciente en tiempo y hora. Siempre. De primer momento. Más allá de las certezas que uno pueda tener en el ámbito familiar de lo que pudo haber ocurrido en aquella mañana, más allá también de las suposiciones y la intuición. Aquí lo único que va a lograr encaminar la resolución de este caso es la aparición de testigos. De personas que, según dicen, estuvieron allí en el lugar. Que pudieron ver lo que ocurrió, pero que no han declarado en la causa. Porque hubo varios llamados a 911, dando cuenta de que algo había pasado allí en San Martín, entre Santiago del Estero y Catamarca. Esto ocurrió muy cerca de un semáforo. Había automóviles que, dicen, estaban también allí detenidos en el semáforo. Y hubo gente que vio lo que pasó, pero que todavía no habló. Esos testigos serían fundamentales para que se pueda entender realmente cómo ocurrió y quiénes son, si es que hay los culpables de esta muerte. Pero depende precisamente de estos testimonios que hoy todavía no están en la causa. Hablábamos esta mañana allí en tribunales, en este sentido, en la necesidad de testigos, es muy parecido a lo que pasó en Villa Gesell con este sonado caso de los Rashbier, donde empezaron espontáneamente a presentarse testigos que, en un primer momento, no habían querido hablar, tuvieron temor, pero que después se sobrepusieron a ello y, por una cuestión de conciencia y también de justicia, contaron lo que vieron y esto permitió encaminar la causa de otra manera. Aquí también hacen falta esos testigos. Bueno, de esta manera también lo planteaba el abogado de la querella que representa a la familia Acosta, Damián Vélezzi. ¿Qué es el abogado de la querella? ¿Qué es el abogado de la querella? Nos olvidamos de todo lo que se viene investigando en la causa, de cómo Elisandro termina en una calle tirado con pérdida de conocimiento, posteriormente en el ECA y su posterior fallecimiento en los meses, de su abonía. Nos olvidamos de todo. Entonces, lo importante, y por eso pedimos ayuda a la ciudadanía, sabemos que mucha, mucha gente llamó al 911. No se piense que esta causa está terminada. Esta causa, como dijimos en la audiencia, recién empieza en sí. Hoy hasta tiene un nuevo comienzo. Entonces, necesitamos de su colaboración. Estamos hablando de una persona que falleció, de un chico, que tenía familia, de todo. Una vida arruinada, una familia arruinada. Entonces, le pedimos esa colaboración, pedimos que se presenten espontáneamente en la fiscalía, a dar su testimonio, que nunca sobra, que no pasa nada, que no pasa nada. Y si no hay colaboración, nunca se van a terminar estos hechos de violencia. Por una cerveza, igual lo que está pasando a nivel nacional ahora con este chico, Fernando, por una cerveza, Lorena perdió a su hijo. Entonces, por favor, colaboren. Sé que Villa es ayuda. Entonces, que den una mano. Gracias. Aquellos que tengan un dato para aportar, un testimonio para ofrecer en el marco de esta causa y poder esclarecer realmente lo sucedido aquella madrugada del 20 de junio de 2017, pueden acercarse a la Fiscalía de Villa Constitución, que está ubicada en la Avenida San Martín, 1273, frente a la Asociación Española. Y allí se presenta, bueno, les comentan a quienes están a recepción el motivo de su presencia en el lugar y les sabrán allí indicar cómo proceder. Los testigos son fundamentales para hacer justicia en esta causa.